Un animal con dos apariencias, podrías pensar que este animal y este otro son totalmente distintos tanto en la cara como en el peleaje, la realidad es que estás entrando a juegos mentales y este es el retrato de un patito o tal vez es un conejo, el caso es que existen animales que son capaces de cambiar completamente para sobrevivir, algunos cambian su color y otros su pelaje y este es el caso del zorro ártico, un animal que se viste de blanco para confundirse con la nieve soportando temperaturas de hasta menos 50 grados y siendo un excelente cazador que vive en la tundra y cuando termina el invierno es capaz de desprenderse de todo su pelaje para convertirse en un ser de color marrón totalmente distinto, déjame un like y sígueme para más videos